Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos así porque tenemos una noticia que nos tiene a todos conmovidos. Falleció a los 83 años Santiago Bal, después de estar muchos meses internado, peleándola durante mucho tiempo. Hemos hablado de él tantas veces aquí en el programa, también con Carmen, con Fede, su hijo, con toda su familia. Sabemos de su lucha y sabemos todo lo que ha sido para la familia estos días también. Así que les queremos mandar un beso muy grande, nuestras condolencias, un fuerte abrazo. Vamos a hablar de este tema en instantes, en un ratito nada más, a contarte un poco cómo fueron sus últimos momentos y cómo están Carmen y Fede sobre todo. Enseguida vamos a estar con ese tema. Antes vamos a meternos con la actualidad, con la política. Ya mañana tenemos nuevo presidente con gabinete ya confirmado. Mañana asume Alberto Fernández, se va a hacer el traspaso en el Congreso finalmente. Y bueno, la pregunta es qué país va a recibir y cuáles serán sus primeras medidas. Para eso estamos con Liliana Franco, estamos con Pablo de León, vamos a estar analizando hoy la situación. Tato, ¿qué podemos decir de lo que hasta ahora, ayer fue una sorpresa, Luján, ¿no? Sí, sí. Digo, el nivel de buena convivencia. Increíble lo que pasó ayer. Ayer, todos nos sorprendimos realmente con este abrazo. Fue más que un abrazo, ¿eh? Fue una conversación de dos personas que venimos diciendo, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández, no se quieren, no se quieren, no se tratan bien, se han insultado incluso últimamente. Y sin embargo ayer, bueno, luego una gestión de la iglesia y demás, se encontraron en Luján ellos con sus mujeres, con sus gabinetes. Un diálogo cordial que sorprendió a todo el mundo, viste, cuchicheando como dos personas normales que se llevan bien, apostando a una transición distinta. Y realmente se está viendo una transición distinta. Es muy importante. Hoy es el último día de Fernando de la Rúa... Mirá. De Mauricio Macri en la Casa Rosada. Está juntando sus cosas. Fue a saludar a los periodistas, así que trajimos a uno de los testigos de esta escena. Y se está yendo. Se terminó el gobierno de Cambiemos, empieza un nuevo gobierno, vuelve el peronismo al poder. Y esto es lo que vamos a ver mañana, durante todo el día. Desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 4, 5, 6 de la tarde, va a haber un montón de ceremonias que tienen que ver con el traspaso de poder. Lo bueno, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ese abrazo, esa sonrisa, afectuoso, ¿no? De ambas partes, realmente. Compartieron un vaso, porque se ve que no tenían sed, no había agua. Compartieron un vaso entre los cuatro, entre Alberto y otro de jugo de pomelo. Uno de agua y otro de jugo de pomelo. Y en la llegada ya se los veía que conversaban, que cuchicheaban, como yo te decía. Después, en el momento del saludo de la paz, que es un momento tradicional de las misas, se abrazaron fraternalmente. Realmente estaba todo el mundo sorprendido. Y también los gabinetes, son políticos profesionales que se conocen hace miles de años, pero que en el último tiempo se han peleado mucho. Y se han dicho cosas muy feas. Fue un mensaje muy importante, sobre todo para los sectores más extremos de la política. Los más fanáticos, si veían la imagen de ayer, decían, uy, por ahí nos quedamos un poco fuera de lugar. Ojalá que venga un tiempo de más cordialidad. A mí me parece igual que hay un dato muy llamativo ayer, que es que no estaba Cristina. Sí, que eligió ir a ver tierra arrasada con Kicillof, digamos. Que eligió sentar una posición... El extremismo, el extremismo. Claro, lejos de la concordia y la cuarta. Evidentemente hay sectores que van a seguir empujando la grieta y hay sectores que no. Bueno, ayer, yo creo que en esto tiene mucho mérito Mauricio Macri, porque el que se va es el que está cediendo. Recuerden lo que fue la transición hace cuatro años, que fue un desastre, Cristina, sin dar ni el bastón de mando, nada. Bueno, evidentemente Macri cede acá parte, gran parte de él. Pero Alberto Fernández también, porque podría haberse hecho más el hostil, el osco. Sí, para diferenciarse. Y sin embargo estuvo bien. En el otro traspaso, recuerdo también el problema con la cuenta de gobierno y el Twitter, creo que eran. Hasta se llevaron las claves de la cuenta de Twitter, de Facebook. Bueno, este fin de semana el gobierno se las cedió rápidamente y va a ser una transición, todo indica en ese sentido... Facilitando, ¿no? Sí, facilitando todo. Los ministerios abiertos y demás. Otra cosa que suma de ayer es quiénes acompañaban a Alberto Fernández de su equipo político. Estaban los albertistas. Agarrabas nombre por nombre, carita por carita del gabinete, y no estaban los que se sospecha que... o que tienen pedigri del gobierno anterior, o que se sospecha que... Sí, no estaba Carlos Zanini, no estaba Juan Cabandini. Lo más que necesitar rabioso no estaba. Hay dos corrientes, ¿no? Adentro del mismo gobierno, el tema es cuánto pueden convivir, digamos. Y cuál va a ser la... lo venimos diciendo, ¿no? El gran dilema que hay de acá para adelante, para el nuevo gobierno, más allá del económico, el dilema político es, ¿Alberto va a gobernar o va a gobernar Cristina? ¿Cómo se van a llevar esos dos sectores que confluyen en esta unidad que estamos viendo hoy? Bueno, ojalá que pueda ser en paz todo esto y que haya una convivencia razonable. La imagen de ayer de fin de semana, yo creo que es muy alentadora. Veremos con el correr de los días, de las semanas o de los meses, como sea. Yo creo que en algún momento Alberto va a intentar romper con Cristina, pero no sé si le va a ser tan fácil. ¿Romper? Y sí, en algún momento se ha tenido que sacar. Es su vicepresidente y es su municipal cuadro político. Va a tener que decir, acá mando yo, pero es una discusión que se va a dar en algún momento. Si se legitima por resultados va a ser más fácil. Si le empieza a ir bien, digo. Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, y además se viene... ya mañana asume el nuevo gobierno. Gabinete, algo del gabinete. Bueno, mañana... bueno, ahí hay un tema importante, que ya mañana tal vez empiezan con los anuncios. Claro. Ya mañana podrían empezar con los anuncios económicos. El gabinete que, como decía Cala, tiene muchos funcionarios elegidos por Alberto. Vieron que en la presentación hablaba todo el tiempo mi amigo tal, mi amigo tal. Algunos puestos por Cristina, algunos puestos por Sergio Massa. Esa es la conformación del gabinete. Y poco de los gobernadores, ¿no? Que algunos, digamos, hacían un punto ahí. Sí, poco de los gobernadores. ¿Cómo que es escasa la representación? Poco de los gobernadores. Ni hablar la sindical. Ahora, ¿qué va a pasar con los anuncios? Ya se venían anticipando algunos anuncios económicos para impulsar el consumo. Esto tiene un beneficio automático, pero riesgos. Sí, ¿de dónde se va a sacar la plata, no? Para que le llegue a la gente. Bueno, por eso. Es una medida riesgosa. A ver, aumento de las jubilaciones puede llegar a haber. Jubilaciones mínimas. Mínimas. Salario mínimo. Bueno, ahora vamos a hablar de algún más detalle. Pero, como bien decimos, plata no hay. Con lo cual, ¿de dónde la van a sacar? Bueno, van a imprimir billetes. Y eso, ¿qué puede generar? Van a generar nuevos impuestos, como más retenciones. Bueno, todo eso se va a empezar a conocer a partir de mañana. Los voceros de Alberto dicen que se van a tomar una semana prácticamente para distintas medidas, para tomar distintas decisiones. Pero es una semana clave que empieza a correr a partir de ahora. Así que veremos qué es lo que pasa. Mañana, insisto, va a ser una ceremonia también simbólica, importante. Finalmente se dio... ¿Mañana va a ir Cristina? ¿Qué se sabe? No, Cristina va a ir al Congreso. Mira, mañana arranca a las 10 de la mañana. 10 de la mañana empieza la ceremonia en el Congreso de la Nación. Ahí empiezan a tomarse las juras. Primero, Gabriela Michetti le toma la jura a Cristina. Y después a Alberto. Finalmente se dio Cristina. Y Cristina le quería dar a ella, a Alberto, el mando. Un girlo. Claro. Finalmente va a ser todo Gabriela Michetti. La cara de Mariana. Con esto de que Cristina quería ser quien tomara el juramento. Quería hacer todo. Sí, claro. Quería preparar la mesa. Quería hacer todo. Más allá de que no correspondía. Pero es común un vicepresidente. Más allá de que no correspondía protocolarmente, Alberto le hace un favor al decir, no, mira, te va a ungir como presidente la vicepresidenta saliente como corresponde al protocolo. Porque si no, la imagen es muy fuerte. O sea, si algo te faltaba para no poder despegarte de Cristina es que la banda te la ponga Cristina. Es un símbolo tremendo. Mi presidente. El poder lo tengo yo y te lo paso, te lo cedo un rato. Claro, disimulemos un poco. Vamos a preguntarle a Liliana y a Pablo qué opinan de todo esto que estamos conversando. Sí, creo que haber evitado la imagen de Cristina dándole los atributos al presidente es una imagen que hubiera dado vuelta al mundo y que hubiera sido interpretado como quien asume la presidencia es Cristina. Hoy Lili estuvo con el presidente Macri. Y hoy el presidente, hoy fue una, yo cubrí la del 2015, la despedida no despedida del kirchnerismo, cuando el 2015 se tienen que ir, se fueron, se fueron, no pasaron a saludar, saludaron por ahí algunos pocos allegados, porque todavía en el 2015 tenían la sensación como, nos tenemos que ir, esto está pasando. De descreimiento, ¿no? Realmente una sensación de asombro. Hoy el presidente empezó a despedirse, porque hoy es el último día, formalmente ya mañana no, no es, o sea, desde el momento que se entrega los atributos ya deja de ser presidente y pasó a despedirse, a las 18 se va a despedir con el personal, pasó a saludarnos a los acreditados en la sala, los que estábamos, porque no estaba previsto, no era algo anunciado. ¿Y cómo fue eso, ese saludo con los periodistas? Esa entró, saludó, nos agradeció, también lo hicieron varios ministros. ¿Cómo lo notaste a él anímicamente? Bien, bien, lo noté bien. Yo creo que Macri fue transformándose a lo largo de, después de las PASO. Después de las PASO, cuando empieza a acercarse a la gente, el Macri después de las PASO enojado diciendo por qué votaron lo que votaron, ese fue cambiando, fue un Macri distinto el que hoy se va. Me hizo más acordar al Macri que vino. Ah, mirá. Sí, me hizo acordar al mismo Macri que caminaba, saludaba, miraba la casa un poco como descubriéndola. A nosotros nos dijo muy pocas cosas, que lo primero que va a hacer mañana es irse a su casa en Los Abrojos, ¿no? Sí, hoy mismo. Hoy mismo, sí, una vez que termina y, no, mañana él tiene que estar. No, pero él va a dormir en su quinta hoy a la noche, porque yo había preguntado, ¿qué pasa hoy? ¿Quién duerme? Podría dormir él, podría dormir él. Sí, perfectamente. Y Juliana, no, ya duermen Los Abrojos en su quinta y ya toda, claro, ya está todo preparado porque Alberto se muda mañana mismo, no espera un día ni una noche, mañana mismo se va para vivir a la residencia presidencial. Ese es todo un dato, porque en general los presidentes esperan, les hacen la pinta de vuelta. Alberto va a... No, no, pará, se la deja bastante bien, está muy duradita toda. Están sorprendidos por el estado que tiene la quinta, que es, como le había dejado Cristina, estaba hecha pelota, no le daba a morir, no había lugares olvidados. Sí, Macri estuvo como 10 o 15 días en su departamento en Libertador, siendo presidente ya, que no se mudaba. Porque él no quería entrar en esas condiciones, ahora está impecable, dicen. No, no, no se puede decir eso. Igual yo, prestando atención a los horarios que daba bien Lili, yo pensaría mañana 12 y 10, anótenselo, que es el momento en el cual Macri le da los atributos, esto es, le coloca la banda y le da el bastón que no se puede apoyar en el piso. Esa es la foto de mañana, 12 y 10. Esa es la foto de mañana. ¿Cómo es? ¿No se puede apoyar en el piso el bastón? No, no, porque no es un bastón para sostenerte, es un bastón de mando, porque vos demostrás que tenés el mando, ¿entendés? Pero, ¿qué pasa? La foto esa, como decís Tato vos, es que va a ser Cristina, que va a estar atrás. ¿Qué cara va a poner Cristina? Porque ella no quiso hacer eso, no lo hizo en realidad, hace cuatro años. Así que ese para mí va a ser un horario clave, el momento en el cual la carita de Cristina atrás de C. La carita de Cristina va a ser esto mío, esto lo armé yo. Y otro horario que hay que estar atentos es que no se descarta que vaya a hablar Alberto con Cristina. Ahí se ha puesta toda una gran tarima, una gran tarima, en la Casa Rosada, en la plaza, porque hay un festival. Ellos van a estar en el Congreso. La ceremonia del Congreso termina, como dice Pablito, con la entrega de los atributos del mando, y ahí se van en un auto particular de Alberto Fernández, ¿se acuerdan que en una época se usaba el auto de Perón? Sí, pero eso es una gran tradición. En un auto común se van hasta la Casa Rosada. Se van juntos, ¿no? Se van juntos con Cristina, Alberto con Cristina. Claro, en el mismo auto. Eso va a ser interesante de ver. La foto va a ser cuando ellos dos ingresen por esplanada. Yo no descarto que Cristina no vaya. ¿A la Rosada? Vos sabés que yo también pienso lo mismo. Yo creo que va a ser eso, que lo va a dejar Alberto, ella va a ir después para mí. Ahora, Alberto no tiene que hablar en el Congreso. Sí, va a hablar en los anuncios que dice Tato, que aparentemente por el cronograma va a ser corto, no va a ser la Redual. No se sabe porque en este momento lo está escribiendo. En este momento está en su oficina. Ah, todavía no está cerrado el discurso de mañana, de inicio de mandato. No, 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 lo está escribiendo en este momento. Ahí veremos quién influencia más en el tono. Exacto. Bueno, lo está escribiendo solo el tono. ¿Es un tono como el que vimos ayer en Lujano o es un tono como el que estaba en la sala del cine directorado? Claro. Eso va a ser importante de ver. ¿Qué Alberto se muestra mañana? Porque mañana se muestra al mundo, no solo a nosotros. ¿Quiénes vienen para la Asunción? ¿Quiénes no vienen? Sí, claro. No viene nadie. Es más fácil contestar eso. Brasil no viene nadie. Eso es increíble. Que no venga presidente de Brasil es una cosa increíble. Habla muy mal de Brasil. Habla muy mal de Brasil. De Bolsonaro más que de Brasil. De Bolsonaro. Bueno, de Bolsonaro, no del pueblo, obviamente. Sí, pero además... Es muy infantil la situación. No, pero depende de la hora. Capaz dentro de media hora vuelve a cambiar de tono. Porque después no mando a nadie. Después mando a un ministro. Después mando al vicepresidente. Después no, por ahí un director de tercera línea. Después no, voy yo. Ahora no va nadie. Ya hay en la Argentina un representante del gobierno chino, que es importante, no es menor. Y ya se reunió con Alberto Fernández. No me pidan que... Y bueno, obviamente que la de Bolivia no viene porque es castaje. No está agarrada de los pelos, ¿no? No está reconocida tampoco por el gobierno argentino. No está reconocida ni siquiera por el gobierno de Macri. Menos por el de Alberto. Con lo cual esa no va a venir. Lo que decía Diana es el discurso de los dos, que ahí sí van a hablar los dos, es el cierre del día en la Plaza de Mayo. Van a hablar, tipo siete y pico, ocho, van a hablar Cristina y Alberto. Después de un show muy largo, que va a haber muchos grupos, va a tocar Lito Vitale en el himno. El dato para mí interesante es que va a tocar Juanse y va a tocar el rock del gato. No sé por qué el hilo ese tema para tocar mañana. Voy a hacer periodo mañana. Es un dato, vuelven los recitales, los festivales, esta cosa a la que nos acostumbramos. Ese festival empieza a las catorce. A las catorce. Arbolito, Mala Fama, yo no los conozco todos. Arbolito, Los Pericos, que siempre estaban en la época de Cristina. Adriana Varela, que cada vez que hay un gobierno peronista, ella es la primera en sumarse. La gata Varela con el rock del gato, o sea que está bien, es una pareja. Rocío Quirós, ahí ya se me escapa. De la movida tropical Rocío Quirós. Ah, Super Ratones. Iván Noble, que está muy pegado al kirchnerismo, ¿no? Últimamente al menos. Los tipitos, Gabriel de Sebastián, no sé quién es. No, Isabel de Sebastián. Perdón, 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 perdón. Y, ah, David León también, o sea, antes de... Y toca en un casativa, está bueno, está bueno. En un casativa, ¿no lo conocés, Tato? No, Tato se quedó en Troino. Yo me quedé, me quedé. No quiero ser agua fiesta, pero mañana es un día laborable y a las dos de la tarde el centro está... Estallado, vallado. No se puede vender alcohol. Te cuento la mente que ya está cerrado. Yo tengo que le den a sueto al sector público. Hablando de las vallas. No, no, perdón, las vallas. Pidió que saquen las vallas, Alberto. No están más. No están más. No están las rejas. Yo quiero comentar algo. Es cierto que se sacaron todas las rejas, que eran unas rejas que se podían cerrar la calle o abrir. Y la reja de la mitad de la plaza que estamos viendo ahora ya no está más. Ahora, durante todo el gobierno del kirchnerismo, desde Néstor hasta Cristina, en vez de haber rejas, lo que había eran esas vallas espantosas, pero estaban fijas. Estaban soldadas. Espero que Alberto no las vuelva a poner esas vallas espantosas, que más de uno se golpeaba, porque vieron que tienen como cosas que salen hacia abajo. Esos caños, claro. Esos caños y más de uno distraídos. O sea, ahora queda abierto esto. Estamos viendo en vivo. Ahora está abierto. La imagen es en vivo. Está nuestra cámara allí, viendo cómo se está justamente alistando el lugar. Sacaron todas las vallas. Aclaremos que en caso de emergencia están las vallas, si tienen que hacer un cerrojo inmediatamente. Y de hecho ahora hay. Las móviles. Las antiguas vallas de la Policía Federal están. Claro. La enorme bandera argentina. Una pregunta. Más allá de... Juega del balcón, divina, ¿no? Muy linda. Bueno, esa la pone el actual gobierno. Todavía la administración la maneja. Pero bueno, seguramente va a tener algo. Sí, debe ser a pedido. Claro. Sí, sí. Claro. Se supone que van a salir... La gala... No, lo que quería preguntar es que si se hacía la gala en el Colón. No se hace gala. La gala que la volvió a hacer y que no... No se hace. Ni gala. Ni se recibe a los mandatarios extranjeros con la tradicional cena que se hacía en el Palacio San Martín. Tampoco va a haber. El eje que dijo Alberto Fernández es que sea una fiesta popular. Por esa razón, el saludo a los diplomáticos va a ser cuando el presidente Alberto ingresa a la Casa Rosada. Ingresa a la Casa Rosada, conoce su despacho presidencial, que en realidad lo conocía... Hace la jura de ministros. ...jefe de gabinete que está al lado. Después juran los ministros. Yo quería hacer la pregunta, disculpame Fanny, ya que estamos hablando del contexto de austeridad y todavía no asumieron, la pregunta es cómo se financia el festival. Es lo que iba a preguntar yo. Yo creo que... Si van a Don Orem. No, no, yo creo que esto no... A mí me parece que los artistas van a ser a Don Orem. Sí, pero sonidos... Y después nos llamarán al ministro de Cultura, Tristán Bauer, te acordás que yo este día estuve, estuve en la fiesta popular, toqué y se asignan. Como antes, alguno de los artistas que decía, Aptato, que tuvieron 12 años tocando. Pablo, eso debería saberse de antemano. Hoy van gratis, mañana te la go. Por eso, quiero decir, en el gobierno de Mauricio muchas de estas cosas se clarificaban en los festivales y todo esto. Por ejemplo, ¿es público? ¿Se puede llegar a saber si van a Don Orem o no? No, se debería saber. Se debería saber. Se debería saber, pero eso lo está organizando el presidente entrante. Por lo cual todavía no es pública la información porque no está hecha, en teoría, con fondos públicos. Pero aparte no puede estar disponiendo el presidente entrante, presupuesto de nada, con lo cual está claro que es gratis. El tema es que después, vamos a ver, como decía Tato, a la gran mayoría vamos a ser amigables actuando en 84.000 eventos. Claro, sí, esto es un posicionamiento para contrataciones futuras, es decir, que es un poco lo que pasó antes. Ahora, ¿y saludo en el balcón va a haber o solamente escenario? No sé. ¿Qué pasa? Sí, me mira con cara de... No, no, por como está montado... No, está tapado. No puede salir al balcón. No se lo va a ver. Va a haber el famoso escenario. Claro. Porque el balcón lo vas a tener tapado por las pantallas. Claro, está bien. Está la bandera. Ahora, yo creo que lo que se van a reproducir es las imágenes que tenía Cristina, porque cuando ustedes mañana vean eso armado, se van a acordar automáticamente de Cristina. ¿En su despedida, decís? O en algún momento de su trayectoria política. Siempre Cristina hizo esta... Este tipo de esquema. Este escenografía. Claro. El escenario que mira hacia acá. Afuera de la Casa Rosada. Sí. Fuera de la Casa Rosada, que accede por Balcarce 50, los funcionarios acceden por la casa, pero la gente está de este lado, y los ministros y funcionarios los van a poner donde están ahí los canales de televisión. ¿Cuántos metros, Liri? Ahí ya puede caminar, porque a ella le gusta cuando da el discurso, cuando habla de caminar de un lado, de un lado, de un lado. Va a ser un enorme escenario, como era antes. Claro. Los que estamos, volvimos a ver estas vallas. Es un déjà vu. Fue un volver atrás. Sí, va a volver. Hay que hacerse ya la idea de que van a volver. Toda la simbología del kirchnerismo, por lo menos al principio, va a estar. Insisto, hasta que Alberto empiece a generar su propio relato, su propia estética, van a volver. Y mañana esa plaza va a estar llena de sindicalistas, la cámpora. No va a ser una plaza de los argentinos. Va a ser la plaza del retorno del peronismo al poder. Esa es la plaza que vamos a ver mañana. Ojo, porque ahora estamos en preparativos. Vuelve toda esa simbología que tan cargosa fue, y tan potente y tan exitosa para el kirchnerismo en su momento, vuelve. Mañana empieza esa escena de vuelta. La plaza peronista, no de los argentinos. La plaza del peronismo. Te agrego algo más. Por el bien de Alberto en su objetivo de negociar, de mostrarse de una forma frente al mundo, a quien le tiene que volver a pedir crédito, y paciencia, y financiame, y aguantame, y fíjate cuándo puedo pagarte, que el discurso de Cristina por el bien de Alberto no sea demasiado largo ni demasiado efusivo. Porque ese discurso también lo va a ver el mundo. Sí, pero van a ser buenas noticias, Nico. No van a ser las malas noticias que después vamos a conocer. Me parece que Alberto va a dar la noticia. Alberto sí, por Cristina. Por eso se definió como una fiesta popular. Yo no voy a estar en desacuerdo con lo que dice Tato. No va a ser el escenario de Cristina. ¿Vos creés que no va a hablar Cristina? Va a hablar Cristina, pero no va a ser el escenario de Cristina. Va a hablar Cristina y va a hablar que fue Alberto. Todos los argentinos que busquen la unión, que dé la sensación, por lo menos, de que está puesto ahí. Yo creo que él lo va a hacer. Lo que digo es que el entorno, la plaza va a estar ocupada por la cámpora. ¿Vos tenés alguna duda? Sí, por la militancia. Va a estar recontraocupada por la militancia. Gente que va por la suya, familia que va por la suya. Entonces, hay un acuerdo en que las agrupaciones se pongan en los costados, la cámpora, el Evita, todos los gremios, para que pueda circular la gente y que las tomas que hayan no sea de aparato político, sino para que sea... Y recordemos el Bicentenario, no seamos tan jorobados. Pero como la fiesta del Bicentenario, era un aluvión de un montón de gente que fue a participar y que vivió una fiesta. Pero eso estaba más despolitizado. Después Cristina le falsificó la firma a Alberto, Eso estaba más despolitizado, Pablo. Igual yo quiero volver a esto que decías. Vos decías, va a ser un día de buenas noticias. Vos imaginas que va a haber anuncios, si van a ser en el discurso, en la Asamblea Legislativa, si van a ser en el escenario improvisado. ¿Y qué te imaginas? A mí me impactó que el viernes, el presidente electo, te dijo a vos, Liliana, ante tu pregunta, que confirmaba que habrá incrementos para jubilados, para empleados públicos y para salarios, digamos, de bajo escalafón. Me impactó que diera un anuncio cuando el objetivo de la conferencia era anunciar un gabinete. Entonces, que diera un anuncio económico. Podría haber pasado de la respuesta y, sin embargo, decidió contestarte afirmativamente. Sí, yo coincido con Pablo. Yo creo que mañana el discurso, Alberto, necesita volver a enfatizar la esperanza. Sí. No me imagino que vaya a ser un diagnóstico terrible de la herencia pésima que recibimos, porque creo que cada ministro va a hacer ese rol de puntualizar, miren, pasa esto, pasa lo otro. Él necesita que haya esperanza. De los que lo votaron la tienen, pero los que no lo votaron también. Porque la economía también tiene que ver con las expectativas. Porque uno entrega un bono, un incremento salarial, solo con eso no reactivas la economía. Necesitas que haya confianza. Entonces, yo me imagino y coincido con él que va a ser un mensaje de, miren, la pasamos mal, quizás haga referencia, obviamente, pero tengan fe que vamos a poder salir, que va la economía a crecer, que vamos a ayudar a los que la pasaron mal. Aparte hay un elemento, Liliana, que es, cuando hable Alberto, ya va a ser presidente. Y acá, antes, no sé quién lo decía, están los mercados del día siguiente, ¿está bien? Ya va a empezar a ver si Martín Guzmán, el ministro de Economía, da alguna certeza o no. Con lo cual, el presidente va a tener dos discursos. El que dé en el Congreso, de presidente. Quizás el de la plaza sea, con Cristina al lado, más duro, más para la militancia. Pero no va a haber la Cristina del juicio. Vamos a ver un país que al otro día continúa. Pablo, Liliana, ¿va a haber asueto cambiario? No. ¿Cambiario? No. ¿Y bancario? No, por Dios, no. ¿Por qué? No hay motivo. Lo que pasa es que el CEPO va a seguir. Eso es lo que quiero. O sea, Alberto recibió una economía mala, con malos indicadores, sin duda. Pero dentro de todo, Macri, obligado, le hizo el trabajo sucio. Porque le puso el CEPO, lo cual le permitió que no se vayan más reservas. Es más, el Banco Central empezó a recuperar reservas. Y obviamente, el nuevo ministro de Economía va a mantenerlo, porque necesita mantenerlo. Entonces, de alguna manera, si bien la economía no está bien, ya las noticias más desagradables las implementó Macri. Y la devaluación, todo eso también. Exactamente. Un CEPO más duro que el anterior. Hoy tenemos un tipo de cambio competitivo. Y este es el modo de que se podría desdoblar el dólar, que haya dos tipos de dólar. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Tiene que ver con lo que pasa en la agricultura. Sí, pero la verdad, yo me imagino más que vamos a ir a un esquema de retenciones. Sí. El campo ya lo presume, ya es el tema que va a haber. También creo que va a haber algún tipo de ayuda a las pymes. Es decir, las pymes representan una parte muy importante del sector productivo. Que han sufrido mucho, ¿no? Entonces, probablemente vengan algún tipo, que no las vamos a conocer probablemente mañana. A mí lo que me decían es que algún tipo de anuncio económico va a ser a partir del miércoles recién. Ah, ok. Convengamos que Guzmán aterrizó hace tres días. Claro, no, vivía acá, vive en Nueva York. Tres días. Entonces, tiene que nombrar equipo, nos faltan muchos nombres a conocer. Tiene que conocer gente, por ejemplo. Claro. No, porque se es muy joven, vive más allá que acá. Tiene que conocer. 47 tiene, ¿no? Sí, bueno, el rol de Guzmán para mí es discutir la deuda. Es decir, Argentina no puede pagar por tres años nada, ir a hablar con el fondo, ir a hablar con los bonistas. Ahí aparece Matías Culfa, para mucha gente no es conocido, pero es el ministro de Desarrollo Productivo, que tiene comercio, tiene minería, tiene un montón de cosas bajo su paraguas, que tiene que ver con lo de las pymes que vos decías antes, que sufrieron mucho, con un montón de política. Entonces, a mí me parece que mañana hay buenas noticias, como hablaba antes, muy generales, que tienen que ver con las cosas que ya contó Alberto. No va a dar precisiones, porque obviamente se tienen que sentar, tenemos que saber quién va al Banco Nación, quién va a un montón de lados más, y después va a empezar. Pero lo que digo es, las señales deben ser civilizadas, deben ser esta, esta imagen del abrazo, de la calma de un país normal. Y es verdad que la negociación de deuda ya empezó, como dijo el viernes Alberto, que dijo, no les puedo contar mucho, prefiero mantener... Por eso Martín Guzmán llegó horas antes de la presentación del gabinete. Venía directamente de hablar. No podía hacerlo formalmente, pero lo hizo telefónicamente, lo hizo en reuniones, diciendo, voy a ser yo el ministro de Hacienda, voy a ser yo, les estoy diciendo que no podemos pagar. Hablando de eso, ¿lo vieron a Lavagna? Ayer llamó mucho la atención, que al lado de Cafiero, que va a ser el jefe de gabinete de Alberto, estaba Roberto Lavagna. Lili, ¿eso es porque fue a sumarse a este momento de espacio y armonía, o porque va a trabajar con Alberto? Sigue, sigue encoqueteando para que presida el Consejo Económico Social. Una señal importante que a los oídos de Roberto Lavagna seguro le parecieron muy bien, fue que dijo que ese consejo va a ser por ley, o sea que no es un capricho de un presidente, que tiene como objetivo fundamental este consejo políticas de largo plazo, políticas de Estado, y eso para Lavagna es música para sus oídos. Con lo cual yo creo que es muy probable que pueda llegar a aceptar si realmente tiene esta entidad, este consejo, y no un consejo para que luego sea esa. Y hablando de ley, viste que en las últimas horas se especulaba sobre si habrá ley de presupuesto nueva, si se prorrogará por un año, el presupuesto 2018, lo va a prorrogar. ¿Vos crees que es una buena decisión en materia económica, que es una herramienta válida? Es que ese presupuesto ya... Pasa que los presupuestos argentinos, con estos niveles de inflación, no tiene sentido, porque vos prevés gastar tanto en esto, con la inflación al 50, 60%. No, es razonable, porque además se fijaban presupuestos de pago de deuda que ya se sabe que no se cumplen, ingresos de divisas que no va a haber, entonces es absolutamente razonable que por una cuestión constitucional lo prorrogue, porque no podemos no tener... Pablo, vos dijiste, va a dar buenas noticias, después vienen las malas. ¿Cuáles serían las malas? Y las malas es el ajuste. Todo el presidente que tiene que venga iba a hacer un ajuste. Se llamara Macri, se llamara Vidal o se llamara Alberto. Entonces va a haber ajuste y acá va a empezar esta discusión que antes contaba Tato del peronismo. Porque cuando Alberto diga, bueno, tengo que hacer este paquete duro de medidas, vaya al Congreso. ¿Quién preside el Congreso? La señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. ¿Quién es el jefe de la bancada de diputados del peronismo que tiene que levantar la mano? Máximo. Máximo Carlos Kirchner. Entonces ahí va a haber una prueba del peronismo. Igualmente, yo digo en este sentido, el discurso es progresista, el peronismo ha votado cualquier cantidad de cosas. La ley de reforma del Estado. Pichetto ordenaba Senado y Agustín Rossi, votaban cualquier cosa. El memorándum de entendimiento con Irán, votaron todos prolijamente. Con lo cual, las malas noticias las van a votar igual. Ahora, nombraste el memorándum. Se está diciendo que se va a sacar a Hezbollah del terrorismo, hay como un concepto de que Hezbollah es igual a cualquier otra organización. Ahí Alberto es un tema que no quiere hablar. Cuando vienen estos temas como los que vos decís, no, 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 yo tengo tanto lío, eso va después. No me hablen de eso, no me hablen de la ley de medios, son temas que no me importan ahora, yo tengo que ordenar la economía. Así que lo van a evitar para evitar ese problema. Aparte, porque no lo tiene resuelto. Tampoco decidió todavía el jefe de los espías. ¿Qué iba a hacer? Una gran curiosidad, una gran curiosidad jefe de los espías. Generalmente los presidentes ponen a un amigo. Alguien de confianza. Alguien de confianza. Total, si sabe o no sabe, increíblemente es así. Le temen más a la contrainteligencia. Le tienen miedo a que les hagan operaciones en contra, ponen a alguien para que los cuide. En un momento o dos hubo muchos nombres. Hoy el que más suena es el de Pepe Alvistur. Yo pensé Gustavo Vélez. Pero ya tiene otra función él. Ah, bueno, pero vos pedís demasiado. No, lo más probable, hoy suena mucho Pepe Alvistur, que es un publicista que es muy amigo de Alberto, que es el que le presta el departamento, de hecho. Se pasa que sería una paradoja que vaya, porque el anterior, el de Macri y la Rivas, que vivían en el departamento de Macri, sería raro que vaya ahora, o sea, sería un tema inmobiliario, no, es un tema de espías. Ahí Alberto yo creo que no tiene claro, está bien lo que dice Fanny del nombre Vélez. ¿Por qué? Porque Vélez le acercó una idea que tiene que ver con dividir la Secretaría Interior con la Secretaría Exterior, como los Estados Unidos, una CIA y un FBI. Y está la duda, eso de que está el nombre, puede ser, no lo sabe nadie más que Alberto, y lo sumo Santiago Cafiero, pero es un tema, porque aparte ahí también hay un montón de plata, hay un montón de plata. Claro, los fondos reservados... Por la cual no se tiene que dar explicaciones. Exactamente. Se la pueden robar toda y nadie se entera. Exactamente, ni un tiquete. Y Vélez, si fuera por Vélez, la SIDE desaparece. Lo que pasa es que todos los gobiernos llegan con la misma promesa de mejorar la justicia federal, mejorar la SIDE o achicarla a su mínima expresión, y después no hacen nada de eso, sino que terminan haciendo todo lo contrario. Pero bueno, Alberto Iribarne, otro que sonaba mucho. A Uruguay. Embajador de Uruguay. Pero bueno, habrá que esperar. Igual ahí Cristina, y por esto yo insisto con que no subestimemos a Cristina. Cristina está pidiendo poner al segundo de la SIDE, que es un señor que se llama Juan Martín Mena, que ya estuvo ahí, y que se ocupaba cuando estaba con Cristina de controlar a los jueces. A los jueces federales o de negociar con los jueces federales. ¿No está en tu libro? Cristina está metida en todo esto. No está fuera de las discusiones. Por ahí los primeros puestos... No es algo que va a delegar totalmente. De ninguna manera. Y los primeros puestos por ahí le dice Alberto, poné un amigo tuyo. Pero al segundo lo pongo yo. Y el segundo después termina manejando la SIDE. Bueno, hay un dato importante que hoy Kicillof se junta con intendentes y qué pasa a los intendentes que no les atendía el teléfono desde la elección. Ganó, no los atendió más. Hoy les va a mostrar parte del gabinete. Ahí aparecería un nombre clave que es Sergio Berni, el hombre de seguridad. Que estaba la noche del asesinato de Nisman estaba en el departamento. Exactamente, informando de todo lo que pasaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, casi seguramente va a ser él el ministro de seguridad. Y suena Juan Martín Mena, el hombre que dice residente Tato, para ser el hombre de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, Cristina modeló el gabinete de Axel a la perfección. Axel tiene su grupo cerrado, siete, más o menos, siete personas de su confianza y el resto es todo cristinismo puro. Con lo cual, hay algunos nombres que imaginábamos en la nación terminan en la provincia. Pablo, quería preguntarte, ya que estamos hablando de Cristina, ¿qué sabés de quién la va a acompañar mañana? Suponemos que Máximo, tal vez Alicia. Pero, ¿cómo está Florencia? ¿Cuál fue el último contacto que tiene? ¿Tiene pensado volver a viajar inmediatamente después de la asunción? La información que yo tengo es, bueno, primero va a venir Alicia Kirchner, que juró, adelantó dos días el juramento para estar acá. Con lo cual, Alicia Kirchner, su cuñada, va a estar con ella. Pero yo la información que tengo es que ella en los próximos días vuelve a viajar para estar con su hija. El estado de Florencia, hasta donde yo sé, es delicado, ciertamente. Y ella va a hacer eso. Aparte, hay dudas de las extraordinarias que va a pasar, porque todos hablaron mucho que va a funcionar el Congreso. En enero no agarran un diputado, un senador, ni de milagro. Esa es la feria. Con lo cual, yo calculo que Cristina se va rápidamente a Cuba de vuelta. ¿Ustedes creen, hablando de Congreso, de funcionamiento, de cuestiones pendientes, que van a ir a fondo con una reforma previsional, que van a modificar lo que tiene que ver con la fórmula, que puede haber ahí, digamos, un peligro latente para los jubilados, porque, digamos, es a su vez el principal gasto público, digamos. Es el 60% junto con las AUH y claramente es uno de los puntos que está analizando Martín Guzmán, porque si no analizas eso, es como que las cuentas... Hay un punto. La renegociación que tiene que hacer tanto con el Fondo Monetario o con los acreedores, sí o sí, un dato que los acreedores, el fondo, van a mirar es ¿qué vas a hacer? ¿Qué superávit fiscal vas a tener? Las cuentas argentinas hoy están en una situación casi límite, o sea, prácticamente este año se va a terminar con déficit, porque 0,5,1 es lo que se estima. Y Alberto ya está prometiendo una serie de medidas que implicarían un... Más gasto. Más gasto. Por ejemplo, en caso de postergarse el aumento tarifario, eso es gasto, o sea, se posterga, yo no lo pago, pero lo paga el Estado, o sea, no es que no lo paga nadie. Estas son las definiciones que los mercados esperan, esperan a partir de que hable el Ministro, por lo cual yo creo que sí, que van a atender a una reforma previsional. Pero es una vergüenza. Porque no es mucho... Milagro no se puede hacer. Yo no estoy tan de acuerdo, porque hay que recordar dos elementos. Primero, que para mí el principio del fin del gobierno de Macri es la reforma previsional, que, corríjame, si no fue diciembre de 2017. 2017. Sí, sí. Donde yo creo que ahí es el principio del fin del gobierno de Macri donde empieza a perder un sector importante que eran los jubilados y los pensionados que lo apoyaban. Y después hay un nombre clave que es Luana Bolnovich. Es la designada como directora del PAMI, que es... Que es de la Cámpora. La Cámpora. Es una diputada de extrema confianza en Máximo Kirchner. Y el ANSES, manejado por Alejandro Banol, y el segundo es un hombre de la Cámpora. Santiago Frachina, que nadie conoce, pero es un hombre de la Cámpora. Con lo cual, no puede jugar con elementos... Ahí rápidamente vos no podés tener una reforma previsional a la cual el PAMI y el ANSES te estén criticando. Ahí, si pasara eso, ahí empezaba a adelantarse la pena que ustedes hablaban antes. Perdón, vos estás partiendo de una reforma previsional ya de por sí negativa. ¿Y cuál es la reforma previsional? La parte de la ley. Porque no necesariamente tiene que ser negativa. ¿Vas a gastar más? También estamos hablando de personas que en un momento militaron el veto al 82% móvil. O sea, hay que ver en qué contexto y cómo es. Y con qué relato se acomoda también, porque podés aumentar las jubilaciones mínimas, pero modificar la fórmula. Yo lo que sé es que se pensaba, por ejemplo, por eso vino el gobierno de Macri batallando y también el peronismo estaría bastante de acuerdo. Por ejemplo, hay muchas jubilaciones de privilegio. Bueno, dejar de tener hijos y entrenados, por eso vos partís de la base que va a ser negativa. ¿Pero cuál vas a tocar? ¿Para qué vas a tocar? Para gastar más, tenés que gastar menos. Es cierto lo que decía él que muchas veces modificaron algo y terminaban vetando el 82% móvil. Pero hoy no hay margen y pensemos que Sudamérica es un lugar que hoy está complicado. Hay situaciones que no se puede jorobar. El control de la calle lo tiene el peronismo, pero de todos modos no puede jorobar. A diferencia de los otros momentos del kirchnerismo, ahora no hay plata. Es más, el verdadero desafío. Que Pablo diga, sí, emitir, vos sabés que estás en el riesgo. Estás en un riesgo. En el borde de la hiperinflación, pero... ¿Y qué vamos a hacer la hiperinflación? ¿Sabés lo que es una hiperinflación? Claro que sí. Pablo, recién hablaste del control de la calle. Pero Pablo, es terrible una hiper... ¿Sabés qué está haciendo Grabois? Está pidiendo que le den lugares. Claro. Está pidiendo que le den lugares. Eso es lo que está haciendo Grabois. Levantando la mano. Y si se enoja, lo lamento mucho. Cuando el otro día contábamos en Clarín que van a poner al cadete ese humorista de Roberto Navarro en el Instituto Nacional de la Juventud, ¿qué está haciendo Grabois? Se está pidiendo lo que sigue después en el organigrama de la juventud, que en los otros lugares vaya gente de él. Grabois está apretando. ¿Qué pasa con Macri? Macri de... Hoy duermen los abrojos. Y a partir de mañana, ¿qué pasa con Mauricio Macri? Vacaciones. Dijo que iba a descansar, pero que va a ocupar cuando se le preguntó si pensaba ser líder de la oposición. Dijo que él va a estar apoyando a Cambiemos, pero bajó como un poco. No, sí, voy a ser él. Lo dijo como, yo voy a estar apoyando. Es impactante que en la tropa propia tampoco hay voces que por aclamación lo pidan como líder de la oposición. Hoy Frigerio Mitre decía, bueno, sí, tiene posibilidades, pero tiene que cambiar, tiene que generar un liderazgo más horizontal, más democrático. O sea, es con reservas aún en un núcleo medianamente duro. No es que lo están ovacionando. Marina, muy interesante cuando veíamos antes de las rejas que nosotros contábamos que la reunión de Alberto con Larreta hablaron de las vallas y de las rejas. No hablaron nada más que de eso. Hablaron de que a partir de ahora hablamos nosotros. Yo jefe de gobierno porteño, vos presidente, empezamos a hablar nosotros. Y él tuvo palabras también muy amables, ¿no? Larreta dijo que a Alberto le va bien, nos va bien a todos. Pero siempre tuvieron buen vínculo Alberto y Larreta. Pero no se conocían, no tenían mucho trato personal, ¿eh? A pesar de ser porteños, hablan por teléfono y todo eso, pero ahora lo van a tener. Fuma abajo del agua, dicen los políticos. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¡Ah! Pero llamémoslo a Martín Guzmán para que venga a contestar. Stefani, no sabemos. Por eso voy a decir, al principio van a ser todas buenas noticias, después las malas van a empezar a llegar en algún momento. Pero volviendo a eso, se habla de un aumento en bienes personales. Yo te contesto desde el conocimiento económico. Si no vamos a modificar la ley de reforma previsional, que significa el 60% del presupuesto, si no vamos a tocar los impuestos, si no podemos tomar deudas afuera, recordemos que no vamos a poder tomar deudas afuera. El crecimiento en Argentina, con suerte, viento a favor, no va a ser en el 2020. Puede ser que termine cero. Y eso es que le fue bárbaro al gobierno. No estoy diciendo que le vaya mal. Yo les pregunto a ustedes de dónde va a salir la plata. Yo creo que van a pagar más impuestos los que más ganan. Eso hay una cuestión de una discusión filosófica. Exactamente. Muy poco lo que tú crees. Sí, es cierto, pero después están las retenciones. Las retenciones con los importadores y con el campo. Hay un tema. ¿Va a haber retenciones a la minería? Puede ser. Puede ser que vuelva. Pero Alberto Fernández apuesta a que vengan dólares, porque son muchos dólares, pero muchos vienen, cuando van a Vaca Muerta y a Minería. Entonces, ahí sí es muy probable que vengan dólares y no traten de castigar. El secretario de Minería es un hombre de íntima confianza de Alberto Lanciani, que tampoco lo conoce nadie, pero es un hombre que puso él exactamente ahí. O ahí van a venir muchos dólares y va a haber mucho fomento al tema de la minería. 12 y cuarto, entonces, la foto de mañana. Mañana vamos a tener cobertura especial de la Asunción, así que te vamos a estar esperando con toda la información, la foto de las 12 y cuarto. La foto. Vamos a mirar ese plano que nos dijo Pablo. El cambio de gobierno de un signo político a otro en paz es algo que, aunque parezca una tontería, todavía hay que celebrarla. Por supuesto que sí. La alternancia siempre es buena, además, para nuestra democracia. Mañana los comprometo. Así hablamos de la Asunción. Yo voy a estar en la Casa Rosada. Yo voy a estar también. Si querés de allá, te salgo. De allá, salgo por tu pueblo. ¿Por qué no? Hagamos un internet. Ahí nos vas a encontrar. A mí me vas a encontrar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Y no sé si nos volveremos, capaz que sí, porque este programa se termina. Sí, sí. Terminamos a fin de diciembre, así que nos quedan pocos días, por ahí nos volvemos a cruzar. No pensamos a llorar ahora. Yo ya me estoy pidiendo de la gente. Sí, está bien, Mariana. Bueno, es que los vamos a ver todos los días. Se da nostalgia. Y sí. Están todos sus sentimientos. Pero vamos a disfrutar, hay que disfrutarlo. No nos pongamos tristes. Vamos a disfrutarlo con sorpresas y con gente amiga que venga a visitarnos. Así que, Pablo, te comprometo nuevamente. Liliana también. Así nos cruzamos de nuevo. Muchísimas gracias. 36 grados de calor. Tato no para de transpirar. Estamos andando pésimos. Y en este estudio, 48. Ahora que lo blanqueaste. Blanqueemos, que no parás de transpirar. ¿Por qué hace tanto calor en este estudio? Viste que te dicen, en la tele te morí de frío, te morí de frío. Excepto en DDM. Calor. Pero quiero decir, porque siempre fui la culpable yo porque no dejaba prender el aire. Pero ahora no soy yo, porque ahora el aire está prendido. No da basto. No da basto. El aire lo tenemos deshidratado. Yo también. No estoy notando. Perdón, quiero decir que siento un poco que es la edad. ¡Oh! ¡Qué fe! Porque por acá estamos bien. Porque ahí uno tiene una boca de aire. Aplicale un correctivo. Voy a reírnos la duda ahora. Aplicale un correctivo. Lo que pasa es que vos tenés un poco de luz, Tato. Y cuando tiene razón, tiene razón. No, yo sí. Tiene razón. Te voy a robar el agua. Y tomate el agua, ¿cómo no se la voy a dar un señor? Tato está deshidratado y me saco puesto. No, esto sí. Se acerca el final del programa y el respeto se empieza a perder. ¿Sabes qué? Veo, veo. Andá a frenarnos. Te lo decía lo cierto. Lo que le está pasando a Tato le está pasando a todo el mundo. Que no para de transpirar y se puede deshidratar. Sería terrible que te deshidrates, Tato. ¿No sabes lo mal que se siente una deshidratada? ¿En vivo? ¿Pero si es en vivo? No, no. Ahí es garpa. Mariana, cuando tenés mucha sed, ya estás deshidratado. Así dicen. Ahora nos va a contar el doctor Claudio Santamaría qué cuidados tenemos que tener porque, bueno, más allá de todo chiste, lo cierto es que el calor puede hacerle muy mal tanto a las personas mayores como a los niños. Hay que tomar especiales precauciones para no deshidratarnos. No sé si alguna vez alguno se deshidrató. Yo me deshidraté y es la sensación más fea sentir que te estás muriendo realmente. ¿O no, doctor? La verdad que sí. No solo lo que le pasa a Tato ahora. Hay alerta meteorológica, hay alerta amarilla por la ola de calor para Capital Federal, todo el conurbano bonaerense, Rosario, sur de Entre Ríos, norte de La Pampa y sur de Córdoba. La verdad que hay una ola de calor. Mañana se esperan en la Plaza de Mayo que ustedes estaban contando. Sí, pobre gente. 37 grados de temperatura y 40, 42 de térmica. Ah, no va a pasar turísimo. No, no va a pasar por el tumulto de gente y al suelo. No, no, hay que llevar. Que lleven cañones. Claro, sí, para suavemente hidratar, bueno, mojar a la gente. Y lo que vos contabas, Mariana, que contabas tu deshidratación, la verdad que cuando aumenta tanto el calor, el cuerpo se defiende evaporando agua. Por eso es tan importante la hidratación. Y los dos extremos de la vida, los mayores de 65 o los menores de 2, son los que más sufren. Igual nos afecta a todos. Por eso es importante estar bien hidratado, comer frutas y verduras, usar ropa de algodón y colores claros. Y una cosa que no hacemos en Argentina, no usamos ni sombrero y andamos... Si nos ponemos un sombrero, nos sentimos medio ridículos, ¿viste? No, o te parece que te da más calor el sombrero. La verdad que baja la temperatura porque los rayos no inciden sobre la cabeza, que es un tema muy importante, porque cuando tenés mucho calor, transpirás y como perdés agua y sales, te aumenta el pulso y baja la tensión arterial. Por eso uno se descompone, se siente mal, tiene náuseas y vómitos. Y a veces incluso te deshidratás tanto que empezás a tener trastornos y perdés la coordinación. Sí, claro. Yo solo siento. No, no. Está hablando de mí, doctor. Está hablando de mí. Está hablando de mí. El famoso mojarse la cabeza sirve? Mojate la cabeza. La verdad que mojarse la cabeza, las axilas y la ingle o refrescarse es muy importante porque eso baja la temperatura corporal. Lo mismo que estar muy bien hidratado. Una salvedad. La hidratación tiene que ser con agua o con jugos de fruta. Nada de alcohol, nada de cerveza. Claro, no. Porque el alcohol aumenta... Yo pensé que me hacía bárbaro la cerveza. La ciencia sin azúcar, por lo menos. La ciencia sin azúcar puede ser... Tengo calor nada más. Es que el alcohol te deshidrata más. La ayuda que te deshidrata. Una birra, un agua, una birra, un agua. Los chicos lo mismo, le ponés... Bueno, mientras me venga el agua atrás está bien. No, pero los chicos no te dicen. No, pero los chicos para evitar también en las axilas, en la ingle, mojarles... Mojarlos y que estén el agua más fresco. Hay que darles agua a libre demanda. Doctor, además... El alcohol inhibe la hormona antidiurética. Cuando uno toma alcohol, cualquier alcohol, al inhibir la hormona antidiurética, hace más piso. Uno orina más y por lo tanto se deshidrata más. Doctor, ¿es verdad que las personas de la tercera edad no sienten la sed y se deshidratan mucho más rápidamente? ¿Que habría que insistirles a cada rato para que tomen agua? La verdad que, Fanny, eso es totalmente cierto. Como uno con las arterias se van poniendo más duras, el sensor de la sed, que mide la cantidad de agua que hay dentro de las arterias, se va alterando y uno pierde el deseo de la sed. El consejo que tenemos para la gente mayor es que en la heladera de casa ponga una jarra o una botella de dos litros de agua y ver si al final del día lo tomó. Porque al no perder se deshidratan. Y hay una prueba muy simple que uno puede hacer. ¿Te acordás que otras veces la hemos hecho? Te hacés un pellizco en el pliegue de la mano. Ah, sí. Y si cuando soltás la piel tarda, uy, estoy un poco deshidratado. Ah, no, yo voy. Cuando haces así, si tarda en bajar, es que estás deshidratado. Es una forma muy fácil. Sí, yo también. A ver. Si tenés poca cantidad de agua, no hay mucha. Pero vos tenés que sentirte. Yo me quedé con lo del alcohol. Reciente que en el día no sé qué... La hormona antibiótica. La hormona antibiótica es que entonces corremos más riesgo. Pero no es que te hace retener el alcohol. No, cuando vos tomás alcohol, vas a una fiesta, poné. Sí. O tomás cerveza o cualquier alcohol. Sí. Al inhibir la hormona antibiótica, el riñón no regula la cantidad de líquido y hacés más pis. Por eso la gente, después de tomar alcohol, al día siguiente tiene resaca. Te duele la cabeza porque estás deshidratado. Para hacerlo fácil, se achicharró la cabeza. Como si la nuez perdiera. O sea, que hay que tomar mucho agua. Mucha cantidad de agua. ¿Y qué pasa con la actividad física los días de calor? Viste que por un lado llega el verano, nos ponemos todos obsesivos, corremos, qué sé yo. Y vos los ves corriendo en Palermo con 45 grados al rayo del sol y decís, esta gente, ¿está bien? No está bien. Lo que hay que hacer es, es cierto que hay una epidemia de sedentarismo, la actividad física es muy buena, hay que hacerlo antes de las 10 de la mañana o después de las 6, 7 de la mañana. Son un gimnasio con aire acondicionado. Para entrenar el aire libre. Si vas al gimnasio y tiene aire acondicionado. Sí, está fuera de discusión. Yo pensaba en la calle. El problema es cuando estás afuera. Hay que usar ropa de algodón y colores claros que repelen el sol y no concentran los colores. Y a las 6 hace calor también todavía. A las 6 de la tarde. Pero aunque sea bajo el sol. Ahí estamos viendo, esas imágenes son en vivo. Ahora en Plaza de Mayo están, ¿no? Que estamos viendo a la gente. Se ve el vapor casi, ¿no? Que sale del cemento. La gente que camina más lento, viste, que andás como más real. Ahora, no deberíamos vestirnos de otra manera, en serio. Veníte tipo payumbanda, Tato. Y camisa manga corta. Pero vos querés hacer el programa en bermuda. No, acá no. No estaría mal. No estaría mal. Pero ¿cómo viniste vestido hasta acá, Tato? No, pero hablo de general. Yo vine con una túnica. Pero podés venir en tu auto en bermuda y musulosa. Pero culturalmente no nos movemos así. No, es verdad, es verdad. Vamos, la gente va de traje, mirá las imágenes. Sí, por supuesto. La gente de traje, me mete calor. En una oficina no te permiten irte tampoco, de verdad. No, ya sería. Bueno, gracias, doctor, por los consejos que cada vez que llega el calor nos da, que son muy importantes. Uno a veces dice, ya sé, ya sé, y después termina con una deshidratación o con alguna molestia que tiene que ver con el calor. Así que a tomar mucho líquido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Al doctor Santamaría. Muchas gracias. ¿Sos de los que cuando se encuentran una vaquita de San Antonio le piden cambiar el auto o un quincho con pileta? No pidas un deseo, pedí un préstamo en Banco Provincia y hacelo realidad. Sácalo directamente online Entrado Banca Internet Provincia VIP y disfrutá de una tasa fija en 72 meses. Muchas gracias, Banco Provincia. Muy bien. Bueno, ¿ya conocen la nueva línea de limpieza facial de Pons? Se agrega el agua micelar, los jabones faciales y nuevas toallitas de maquillantes. Empezá y terminá el hashtag tu día con Pons. Mirá. Muchas gracias, Pons. Bueno, nos vamos a ir a la pausa cuando regresemos y vamos a hablar de la partida. De Santiago Bal, finalmente falleció hoy a la mañana, ¿no? Casi cerca del mediodía. Sí, cerca del mediodía. Sí, estaba en coma farmacológico, lo hemos contado, estaba intubado, se complicó la trombosis pulmonar, neumonía, un riñón que estaba fallando, tiene uno solo, dializado, bueno, la verdad, un combo de patologías. Como dice Pampito, se estaba esperando el desenlace y fue este mediodía. Y fue este mediodía. Toda la información después de la pausa. Le mandamos un beso muy grande a Carmen, a Fede, a toda la familia. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Tus chicos están terminando las clases. Si querés ahorrar, te recomiendo comprar ahora la lista de útiles en Staples. Está buenísima. Anticipate a los aumentos y corridas de último momento. Compra en staples.com.ar y recibe todo en tu casa. Y además, escucha esto. Si ingresas el código Mariana20, tenés un 20% de descuento en tu compra. Compra en Staples y empieza tus vacaciones. Che, qué bueno todo lo que hay acá adentro. Siempre. Amo todo lo que se nos quiere. Te lo voy a dar a vos. Va a ver para todos. Para los chicos. Para cada hijo la lista escolar. Acá está todo. Me encantó. Perfecto. Los cuadernos. Todo. Qué lindo. Pero escucha, me lo usa útiles. Un pinta en casa. Sí, claro. ¿Qué te tocó, Juanín? Te tocó la primera bolsa de Staples. Vamos a tener bolsas para todos. No sé, para el inicio del placer. Sí, obvio. Nada mejor que sacarse el tema de la lista del 10 ahora y olvidarse. Lo guardamos y ya está. Totalmente. De ganarle a la inflación, además. Muy bien. Disfrutar la fiesta de descuentos en Simons hasta 35%, menos en Somiers y yo en esa almohada. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Y cuando regresemos, sí vamos a hablar de lo que fue el fallecimiento de Santiago Bal. Toda la familia está acompañándolo. Ya están allí en el sanatorio, ¿verdad? Sí, exactamente. Mirá, estamos viendo algunas imágenes de Fede saliendo. Mariano, Julieta, Fede, Carmen. Están todos. Toda la familia. Toda la familia. Sí, el hermano seguramente poco. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, toda la información. Ya venimos. Estamos de vuelta en diciembre. Sigue el Sein en YPF Full. Ahora con el calorcito. Yo aprovecharía las promos que tienen para todos los gustos. Sí, en YPF Full tienen los precios sale para que disfrutes a full de las variedades de helados, bebidas, hamburguesas, cafeterías, golosinas y muchos productos seleccionados más. Ahora, ya sabes, pasa por una YPF Full y disfruta de todos los precios en sale que tienen para vos. Muchas gracias. Espectacular. Hay que aprovechar, ¿eh? Muy bien. ¿Quién te recibe cuando llegas a tu casa? ¿Quién te acompaña a donde vayas? ¿Quién te da siempre alegría? Tu perro. Aliméntalo con tiernitos que le brindan multivitaminas, minerales y los nutrientes esenciales para un crecimiento sano y feliz. Busca tiernitos un mordisco de sabor 100% natural para el más tierno de la familia. Elegí el que más le gusta, carne, carne y vegetales, pollo y cereales o el de carne con leche y calcio para cachorros. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos, un producto de Pet Food Saladillo. Muchas gracias, tiernitos. Muchas gracias. Muy bien. Ya enseguida hablamos de Santiago Bal. Recordemos que falleció hoy cerca del mediodía. Su familia habló hace instantes, nada más saliendo de la clínica. Ahora vamos a escucharlos y te vamos a contar todos los detalles. Ya llegan las fiestas y siempre que te juntás llevas algo para compartir. Yo ya sé lo que llevo, lo más rico. Una Navidad Bonafide. Bonafide, porque Bonafide te trae los productos más ricos para disfrutar en familia estas fiestas. Hay pan dulce, budines, vicio, garrapiñadas, turrón, el nuevo postre de Maní Nugatón y todo lo que más te gusta. Esta Navidad celebremos con Bonafide las fiestas más ricas que hay. Muchas gracias, Bonafide. Me tocaron las garrapiñadas. Bueno, asistentes, la familia Bal salía de la clínica donde estaba internado Santiago, donde venía peleando por su vida hace muchos meses ya. Y bueno, esto es lo que decía después del desenlace. Adelante. Uno siempre tiene esperanza, ¿no es cierto? Para que salga adelante. Él salió tantas veces, pero esta vez el cuerpo no le respondía. O sea, casi preparada estaba yo para esta noticia, pero duele mucho la partida. Duele mucho. Estamos en paz. Estamos toda la familia acompañando este momento grisimo, tal vez. Es el peor momento de mi vida. Pero con mucha paz. Sentimos que papá se fue ya hace un tiempo y que solo quedaba la última garra que él siempre tuvo y ese corazón que no paraba de latir. Y entonces a la una, al mediodía, tuvo un paro cardíaco y se fue en paz. Lo pudimos ver y su carita transmite tranquilidad. Entonces hoy quedan los recuerdos y todo lo que nos dejó, que es un montón de cosas. Mi papá fue un tipo que tuvo una vida envidiable. Ojalá yo el día de mañana me vaya como él se fue. Bien con Juli, bien con mamá, los tres unidos. Con el hermano rodeado de amor. Me parece que es una expedida más que hermosa. Y hoy vamos a estar todos muy unidos, recibiendo a todos sus amigos, a toda la gente que lo quería. También lo vamos a compartir con ustedes e intentando que no sea un momento triste, sino que sea un momento de trascender. Y eso es lo que hacen los artistas. Trascienden y quedan siempre en la cabeza de todos. Él era un guerrero y hasta el último momento dio todas las batallas que pudo, pero ya no era vida lo que estaba viviendo. Ya dependía de un montón de cables y máquinas para vivir y solo el corazón le latía. Y hoy al mediodía decidió no latir más. Y está bien, se va un lunes como todos los artistas. Fue un alivio. Realmente hay veces que uno, a veces, son estas noticias que uno nunca quiere recibir, para las que uno siente que está preparado y nunca está preparado, realmente. Pero la sensación de paz fue la que vivimos. Y lo bueno, si hay algo bueno para rescatar de esto, realmente es que pudimos estar los tres juntos en un momento con él y hablarle y soltarlo. Y creo que a partir de ahí fue para los tres. Para Carmen también. Carmen estuvo presente ese día porque era una cuestión de hijos, pero Carmen es parte de esto, es una familia. Pero estábamos los tres unidos, cada uno le dijo lo que tenía que decirle. Y creo que a partir de ahí cambió nuestra sensación con su partida. Bueno, mucha tristeza. Quizás también algo de alivio, ¿no? Ver sufrir a alguien que uno quiere tanto y verlo más. Viendo lo que querían los hijos. Viendo lo que querían los hijos. Viste que Carmen justamente el domingo que estuvo con Mirta contó algo muy fuerte que tenía que ver con que ella le decía al oído pero seguí peleando, seguí peleando. Y Fede Val le dijo, no mamá, basta, déjalo ir. Porque es lo que le venían diciendo los hijos al oído de alguna manera. Que esto lo contó Fede justamente el fin de semana en Radio Mitre. Que me sorprendió la sabiduría de Fede, ¿no? Porque es un chico joven de 30 años que tiene que despedir a su papá. Y lo que decía es, bueno, ya está, esto no es vida para mi papá. Que pase a un plano mejor. Vivió una vida espectacular. Ella notaba que cuando le decía eso, que cuando le decía eso ya Santiago no tenía ninguna función, solo el respirador artificial. Ella sentía que las pulsaciones aumentaban cuando le decía te amo. Funcionaban. Vos fijaste, Mariana, en esta nota que acabamos de ver, cómo se puede hacer, es interesante hacer un desglose de cómo Carmen, a pesar de todo lo que pasó, sigue dolida, lo ama. Fede es el que toma un poco el papel de padre de familia porque es el que más se viene preparando. Lo viene acompañando, lo viene filmando, sacándole fotos. Se dio el lujo de hacer la última película donde ya Santiago, la última y primera película juntos, no estaba bien. Cómo Julieta no habla. Julieta es quien estuvo más alejada mucho tiempo del padre y tal vez está más emocionada, a la vez más conmovida porque es la que menos cosas por ahí tuvo, la que menos tiempo tuvo para decirle cosas. Y por último, Mariano, que lo veo ya como alguien que lo esperaba desde hace mucho tiempo. Un poco el resumen de la familia, cómo queda hoy. Esa es un poco la película, digamos, lo que se ve detrás de la foto. A mí me conmovió mucho ver a Federico sosteniendo a Julieta porque uno sabe que hay diferencias, que las diferencias no se borran, pero la sangre, ¿viste? La sangre es la sangre y en definitiva, en momentos así, las familias como estas, como los Barbieri, se unen y tiran todo en el mismo carro. Ver a Silvia Pérez en esa imagen también, que es la mamá de Juli. Siempre se llevaron bien. Siempre se llevaron bien, pero digo, verla acompañando y sobre todo a mí me emociona y me conmueve ver a Carmen Barbieri. En este momento, perdón que te interrumpa, Mari, estas imágenes son en vivo. Ah, están saliendo ahora. En este momento están saliendo. Sí, con Roberto Peña, con la pareja de Julieta. No, a mí me conmueve la posición de Carmen, de esa mujer que no solamente sostuvo hasta el último aliento al padre de su hijo, sino a su compañero de vida de más de 25 años, al hombre que eligió para tener un hijo. Pero aún estando en litigio judicial, ella iba a la casa a cocinarlo. O sea, tenían audiencias por todo un tema de estafa que había pasado en su momento con un ex socio, ex contador. Un tema de la FIP, sí, de dinero que no se había depositado. Y aún así seguían también teniendo relación, digamos, de ella iba y le cocinaba. Eran familias. Y cosas así. Pero además el año pasado se dieron el gusto de estar sobre el escenario juntos. Nuevamente juntos. Y además la película que fue a hacer. ¿Cómo? Vos la entrevistaste hace poco. Sí, y además el mensaje que le dejaron tanto Fede como el hijo mayor, era tan lindo que él se emocionó porque a pesar de todas las diferencias con Carmen, Carmen le decía, yo te amo. Como diciendo, esto te va a dejar tranquilo. Pero el hecho de que hayan podido compartir el escenario, ¿no? Son recuerdos imborrables. Mariana, a ver, él cuando vuelve de la temporada se va a vivir a la casa de Carmen y después de todo lo que pasaron, Carmen lo cuidó hasta el último momento. Sí, después pasó a la clínica. Por una promesa que Carmen le hizo a Santiago, que nunca lo iba a llevar a un geriátrico. Y ella cumplió con esa promesa, lo atendía en su casa. Y dos temas sobre eso. Por un lado, no es solo llevarlo a la casa, readaptó toda su casa para que Santiago pudiera pasar con la silla de ruedas, para que Dios pudiera bañarse, etc. Y después el dolor y la culpa que sintió esa mujer cuando no le quedó otra alternativa que llevarlo al clan, que fue el centro de rehabilitación donde estuvo. Pero la verdad que era mejor para Santiago porque ya se caía en la casa, tenía que salir corriendo a las 3 de la mañana a Federico. Lo más loco es que... Pero para ella fue un dolor tremendo porque sentía que le estaba fallando esa palabra que había empeñado con el amor de Dios. Sí, todo fue todos los días a verlo. Todos los días. No, no, Carmen es increíble lo que hizo. Es única, irrepetible esa mujer. Aparte sabemos que también hace trabajo de enfermera. Lo más loco es que hace un año exactamente se estaban preparando para subir a un escenario que fue la temporada exitosa que hicieron los 3 juntos y que Fede se bajó de otra obra porque él iba a hacer otra cosa y realmente el sueño de Santiago era hacer esa obra los 3 juntos y la pudieron hacer. Vinieron a Buenos Aires y arranca, digamos, el final de Santiago cuando él decide bajarse de la obra porque realmente no podía más. Él sentía que su cuerpo no le daba más, no le respondía. O sea, ganas tenía de seguir porque estuvieron acá en el Tabariz. Pero se bajó, se bajó de la obra a la obra. Y sorprendió a todos ese día. ¿Te acordás que hasta Carmen él se baja con una suerte de carta que escribe para el elección, para el público? Y la verdad es que Carmen dijo, bueno, él tomó conciencia de sus propios límites y tuvo un gesto, digamos, de dignidad. Cosa que siempre le ha costado muchísimo porque él ha salido de situaciones que nadie esperaba que saliera. 18 operaciones, Mariana, desde el año, desde sus 39 años que diagnosticaron por primera vez cáncer y desde allí 18 operaciones con altos, bajos, mejoras, peores, pero muy duro. En 1970 tuvo el primer resabio de cáncer manía. Después en 1987 lo operaron de algo muy complejo que eran pólipos en el intestino. Y ahí él empieza todo ese tema intestinal, renal. Pero ya hace cuatro años también tuvo una internación fuerte donde Fede, me acuerdo porque le hicimos notas creo que para este programa, donde Fede también pensó que era su despedida y después salió adelante, volvió a hacer pecuada de verano. Fede de su papá se ha despedido tantas veces realmente. Mariana, los campaneles y mesa de noticias, el champán las pone hermosa para decir tres cosas que hizo en televisión, en cine y en teatro Santiago Bal. Te cierro solo con esto, Casa O'Higgins, el velatorio a partir de las 19 horas. Está anunciado por la familia que allí será. Perfecto, le mandamos un beso muy grande a toda la familia, a Carmen, a Julieta, a Fede, a todos los hijos y bueno, en este momento los acompañamos. Mucho cariño, de verdad. Gracias, Schwarzkopf, por sus productos, que me cuidan el pelo, riquísimo. Muy riquísimo. Que los comés, Mariana, los productos. Carísima. Es una cosa de locos. Riquísima. Y es el premio de Fanny Mandel. Feliz cumple, Fanny. Te queremos, Fanny. Feliz cumple. Te amamos, Juanita. Que se lees la vida. Ya con qué color se vino, ya. Eh, me encanta, sí, súper. Vas a pelear, ¿no? Hoy no. Hoy no. El fin de semana. El fin de semana. Ahí está, me encantó. Muy bien. Gracias, Aires. Estoy vestida de Aires. Gracias, Arcán. Y los zapatos que son divinas, estas sandalias con un moño que me encantan de cuero. Y de Mechigaray, los aros que tengo puestos. Y la pulserita esta que también es muy bonita. También tiene esto que le cuelga. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chau. Chau.